Es una media precautoria vinculada justamente a una información que vino de la Agencia Europea de Medicamentos que constató inicialmente la presencia de una sustancia extraña, una impureza en lo que tiene que ver con la materia prima con la cual se produce un antiimpertensivo muy conocido, de uso muy frecuente en todo el mundo y también en nuestro país, el basartán. Y por lo tanto, bueno, de alguna forma lo que se plantea es que conviene, de alguna forma, discontinuar esa medicación sin generar ningún tipo de alarma, sin discontinuar la medicación, sino básicamente discontinuar el consumo de esas partidas en unos lotes que nosotros de alguna forma dimos a conocer en el comunicado de algunas marcas que se comercializan en nuestro país. No son todas las marcas, no son todos los lotes, por eso es que nos tomamos unas horas para identificar claramente cuáles eran los mismos, de tal forma que, bueno, tanto los laboratorios pudieran hacer el retiro en el mercado de los mismos, como los usuarios pudieran verificar si los lotes que ellos tienen en esa medicación están comprendidos en los que se constató la impureza. Reitero, las personas no deben dejar de tomar la medicación, eso es lo más importante que quiero decir, porque es mucho más riesgoso dejar de tomar la medicación antipertensiva, más aún en estos tiempos de invierno, que consumirlo hasta tanto el recambio se haga con su médico tratante, en la institución, ¿verdad? Es decir, en ningún momento debe continuarse la medicación, sino que a la hora justamente de consultar a su médico o de repetir la medicación, ahí se haga el cambio correspondiente para, de alguna forma, poder resolver el tema de esta medicación en la cual se constató esa especie de impureza que hace referencia al comunicado. Nosotros tenemos, el 36% de la población es hipertensa, y por lo tanto tenemos muchos hipertensos, y esta es una medicación muy frecuente, no es la única, hay otras alternativas terapéuticas, por lo tanto el médico siempre puede optar, buscar algún otro balsartán que nos dé dentro de estas firmas o de estos lotes, o cambiar la medicación.